No, es horrible lo que estamos viviendo, estamos acoyalados, no podemos salir. Nos rompieron la combi, se metieron dentro, nos sacaron las cosas que teníamos, nos han shoto el colectivo, estamos bien, los choferes están bien, pero no podemos salir, ni sabemos cómo vamos a salir todavía. La hinchada todavía una parte no se va de la cancha, y la valla brava ya ha salido, pero son terribles, pero bueno. Dentro de todo estamos bien, pero como les digo, acoyalados sin poder salir. Gracias.